¿Qué te importa maldito gobernante? Tienes todo, no das nada Tu dinero siempre gana No les importa nada Reformas hiciste, ni siquiera las leíste ¿Acaso se dice leer o se dice leer culto? Todo por dinero Te has chingado al pueblo Todo por dinero Nos has vendido Todo por dinero Todo por dinero Todo por dinero No somos agachones putos Políticos corruptos Parásitos cabrones No les importa nada Tú crees que así nos puedes tratar La factura te vamos a pasar El gasolinazo ¿Cuántos muertos más querrás? ¿Qué piensas? Let's fuck over your people We're going to make them believe They will save loads of money But in the end They're gonna lose it all We're gonna fuck them even more Are you with me? A huevo Todo por dinero A huevo Todo por dinero A huevo Todo por dinero Te chingaste al pueblo y nos vendiste Todo por dinero A huevo Cuánto más tienen que fregar Para que puedas despertar Cuánto miedo tienes de hablar Pues tu cabeza puede rozar Partidos van, partidos vienen Todos los ricos se mantienen Un, dos, tres, cuarenta y tres Más bien son miles Reformas que no haces bien El pueblo viene a padecer Y todo para poner más dinero En tu bolsillo culero La educación es lo primero Te vale Saboteaste el magisterio Y la salud te la pasaste por los huevos Todo por dinero Te ha chingado al pueblo Todo por dinero A huevo Todo por dinero Eres un ratero a pesar de tu apariencia Y la gente ya no tiene paciencia Te ha chingado al pueblo Te ha chingado al pueblo mano A huevo Todo por dinero No estás vendido ¡Foja, no estábio! ¡Foja, no estábio! ¡Foja, no estábio! Yep! Todo por dinero ¡Foja, no estábio! Todo por dinero